Buenas tardes, mandamos un saludazo grande hasta Goprieta Sonora para mi compa Joel Bejarano. Buenas tardes, mandamos un saludo grande hasta Goprieta Sonora para mi compa Joel Bejarano. Buenas tardes, mandamos un saludo grande hasta Goprieta Sonora para mi compa Joel Bejarano. Que no es ningún pecado, volando pase mi vida.